Muy buenas a todos bordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde como cada fin de semana aquí os traigo la localización y recomendación de los exóticos de Chur que este fin de semana se encuentra aquí en la torre, en el hangar enseguida os muestro la localización a aquellos que aún no sapáis donde aparece aquí ya está y este fin de semana en particular nos ha traído los siguientes exóticos tenemos en cuanto arma, el conejo de Jade luego tenemos pantalones de la suerte para cazadores caminantes de las dunas para titanes y protocolo estrella ignia para hechiceros ni una mierda de los renegados sabía que iba a llegar a este fin de semana pero no esperaba que fuese hoy es en plan, ¿por qué no añadir algo nuevo? pero en fin, es lo que tenemos tíos y tías luego en cuanto a invitaciones, este fin de semana nos ha traído la fuerza que nos pide completar el asalto del mundo orgánico en Mercurio y obtener muestras de cabal, la colmena y los vex en Mercurio para obtener esto en particular, al menos los de la colmena tendréis que ir al bosque infinito 100% lo cual es bastante tedioso, pero bueno, o sea, es lo que tendremos que hacer así que bueno, en cuanto lo complete también veréis el vídeo de la invitación de los nueve de este fin de semana pasando a las recomendaciones si aún no tenéis conejo de jade, hacéos con él, ¿vale? merece la pena no es lo más chetado, sobre todo en PvP, ¿vale? no penséis que vais a competir mucho con este en PvP no está mal, pero no es lo mejor para PvE no está mal en fin, su ventaja, destino de los necios hace que los disparos sucesivos al cuerpo bonifiquen al daño del siguiente disparo preciso y la munición vuelva al cargador también tiene la ventaja Momento Zen que hace que al causar daño con este arma aumente la estabilidad y ambas se notan un huevo así que, pues eso, si aún no la tenéis hacéos con ella luego tenemos Pantelando a la Suerte para Cazadores con la ventaja funda y legalmente modificada que hace que los impactos de precisión carguen un proyectil en el tambor de los cañones de mano guardados y los cañones de mano estén listos antes y sean más precisos inmediatamente al cambiar a ellos y estos, por cierto, los mejoraron hace, creo que el año pasado ya hace bastante tiempo y no son de mis favoritos pero, sí, en verdad que les jodan, ¿vale? no os los recomiendo a menos que uséis muchos cañones de mano y hay muchos ellas Luna o sea, ellas Luna como si fuera Destiny 1 hay muchos aullidos de Luna, ¿vale? y sin olvido y eso pero hay otro montón de mejores exóticos que podéis usar y no sé por qué puñetas se ve el pecho así este efecto aquí es la primera vez que lo veo ya me veréis qué opináis abajo en los comentarios pero, pasando a otra cosa y por cierto, si no habéis visto las ventajas especiales podéis pausar el vídeo, ¿vale? os las he estado pasando de fondo tenemos Caminantes de las Dunas para Titanes con la ventaja Inductores Lineales que aumenta la velocidad de sprintar y esta acción también acumula carga estática después, al atacar cuerpo a cuerpo a un enemigo con esas cargas estáticas también causáis un daño extra a los enemigos cercanos no son los mejores aunque he visto un montón de Titanes durante una temporada no muy recientemente porque ya os digo no son los mejores sobre todo ahora pero los usaban bastante a la hora de ir y dar golpes cada 2x3 como suelen hacerlo así que no están del todo mal en PvP pero no los recomiendo, en verdad luego tenemos Protocolo y Estrella Ignea para Hechiceros ya el último exótico tiene la ventaja Arnés de Fusión que hace que las Granadas de Fusión tengan una carga adicional así que podéis tener otra Granada y se recargan con un daño de arma potenciada también las bajas con Granada de Fusión proporcionan energía de grieta y si le sacáis partido esta ventaja es un muy buen exótico pero si no le vais a prestar atención no lo recomiendo, ¿vale? y creo que es bueno para depende de qué desafíos y no sé sí, desafíos que os propongáis pero en general no creo que sea el mejor ni para PvP ni para PvP esa es mi recomendación y como os digo en cuanto pueda completaré la invitación esta para mostraros la invitación de los 9 de este fin de semana y también os recuerdo que los engramas isocrinales han sido actualizados para traer también exóticos de los renegados con suerte ¿vale? y no sabemos cuáles son los tantos porcientos de probabilidades de que te toque uno de los renegados o si es que los tienes todos antes de ellos te tocará uno 100% pero los lo confirmaré en cuanto lo sepa, ¿vale? en fin, guardianes espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda en cuanto pueda os subo la invitación de los 9 y nada más nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un muy buen fin de semana y hasta la próxima ¡Adiós!